Voy a comprar mi pasaje Orinja me llama, Orinja me encanta Isla de lindas mujeres y su ritmo tropical Mañana bien tempranito voy a comprar mi pasaje Yo quiero vivir su ambiente, que rico y va carantoso Yo quiero ver a mi madre y a la niña de mi corazón Oye Orinja me llama, Orinja me encanta Isla de lindas mujeres y su ritmo tropical Mañana bien tempranito voy a comprar mi pasaje Orinja me llama, Orinja me encanta Isla de lindas mujeres y su ritmo tropical Mi madre me está esperando Isla de lindas mujeres y su ritmo tropical La ley de arriba rico está En su piedra aconsejando Isla de lindas mujeres y su ritmo tropical Mañana bien tempranito voy a comprar mi pasaje Isla de lindas mujeres y su ritmo tropical Oye Orinja me encanta Oye Orinja me encanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!